Pusieron la panita en el agua Cuando pusieron la panita en el agua, ¿qué pasó? ¿Se abrió el mar? ¿Han pensado en eso? ¿Ustedes creen que ya cuando ya estaba todo listo, el caminito hecho, ya pasé? No, no, el pueblo tuvo que pisar el agua para que el mar se abriera ¿Por qué? Porque en esa situación de liberación del éxodo Ellos recordaron de que el dios que ellos tenían era un dios de bendición Y no los llevaría a la misma para que se ahogaran y los mataran los egipcios Cumplía sus promesas Porque es fiel ¿Y qué hizo el pueblo al poner la panita en el agua? ¿Qué hizo el pueblo al poner la panita en el agua? ¿El mar salida? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, mojaron la panita ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la experiencia del éxodo De la libertad De que Dios muestra todo Por eso, ¿qué es lo que se ve en el pueblo cada año, el pueblo judío? ¿Qué es lo que se le ve en el pueblo judío? La liberación del poder de Dios La pascua La pascua ¿A quién es la pascua? La liberación La liberación La manifestación del poder de Dios Esto marca la experiencia del pueblo Eso marca la experiencia justamente de quien es Israel Y esta libertad Y esta libertad Vamos a ir al corazón ahora De la antigua alianza El corazón justamente de la libertad y el éxodo Es la alianza ¿Me entiendes la alianza? Sí Cada vez escribo peor La alianza La alianza justamente es Es el pacto El compromiso ¿Y cuál es el compromiso efectivamente de esta alianza? Por favor Guárdelo Archívenlo Es Yo soy su Dios Y ustedes serán Muy partidistas Yo soy su Dios Y ustedes serán mi pueblo Por lo tanto De mi marca la alianza Es Podríamos decir La fe de Menes La fe de Menes Ahí está el corazón De la revelación de Dios Por lo tanto Dios se revela Y se muestra De esta manera ¿Ya? Y está la entrega de los mandamientos Si los mandamientos Bien Los mandamientos No te van a ver No matar No tomar Porque a veces puede sonar Como un restrictivo Pero los mandamientos Están tomados Primero de la naturaleza Podríamos hablar de la ley natural Cada corazón del hombre Sabe que tiene que comportarse No matar ¿Me entiendes? Sí Lo que hace es que se codifica Justamente Para Para la convivencia humana Y para la relación con Dios Pero es algo importante Pero es un piso Nosotros tenemos que aspirar No solo al cumplimiento A los mandamientos Mucho más que eso ¿Bien? Por eso Jesús En ese sentido Jesús Es mucho más drástico En algunas cosas Porque Él quiere llevarnos Una vida cada vez Más a su altura La estatura espiritual Que es que ¿Se acuerdan del retiro Que yo me subí a la silla De subir de calor ¿No? Y eso no lo hacemos Solo por una hora humana Sino que lo hacemos Por la experiencia Del amor de Dios No es porque yo Estudié O porque hice esto Me va a salir Hay cosas que no me van a salir Naturalmente Tenemos que hacer el esfuerzo Para que el amor Vaya traspasando Y convertir La mentira Bien Esta es la primera parte De hoy día Dios se va mostrando Se va remerando Se va dando a conocer Por la fidelidad ¿Cierto? Dios que es bendición Hay una ruptura Que es la ruptura Justamente De no vivir Esa obediencia De quien es Dios Verdaderamente Porque ellos Desobedecen Y lo primero que hace La niebla Es con Por miedo Yo ante Dios No me puedo esconder Si es Dios Si tengo una falsa imagen De Dios Me voy a esconder Porque lo van a probar Y voy a esperar Que me rete O que me castille Por eso me escondo Un hijo Cuando se manda una embarrada Se esconde La mamá Y el papá Por miedo De que Lo castille Lo pillen Ellos se esconden Se tapan Ustedes dan vergüenza Por lo tanto El camino Efectivamente El pueblo De este exodo Llega Sobre virtud En la alianza Porque Es la pertenencia Yo te pertenezco Y tu me perteneces Es la misma ¿Estamos? Hay una buena noticia ¿Les gusta la buena noticia? Sí Ha llegado el momento del café ¿Está? Tomamos un cafecito Y regresamos a la segunda parte Gracias por ver el café